Así es Victoria, el español David Bisbal derritió a los mil corazones que cantaron al unísono durante su presentación en Costa Rica este 5 de noviembre. Veamos los detalles. Con Mi Norte es Susur, Antes que No y Esclavo de Tus Besos, David Bisbal inició su presentación en Costa Rica. El espectáculo se realizó en el Centro Internacional de Convenciones del Hotel Windham Herradura, en la provincia de Heredia. Hijos del Mar es el sexto álbum de estudio de Bisbal que cuenta con 10 temas, el cual fue lanzado en diciembre de 2016 y en tan solo dos semanas se convirtió en disco de platino en España. Veamos ahora las reacciones del club de fans, quienes sin duda fueron las que más esperaron y disfrutaron de este concierto. Estuvo genial, me encantó, demasiado guapo. ¿Ya lo había visto en vivo antes o era la primera vez? Esta es la cuarta vez que vengo a verlo, estaba en la primera fila. ¿Y ya lo había visto aquí en Costa Rica o en otros países? No, solo en Costa Rica. ¿Y cuál fue su canción, cuál es su canción favorita, David Bisbal? Uy, no sé, demasiadas, este, ay no sé, digamos que dígale, dígale, me encanta, sí. Excepcional, me encantó el concierto, él dio el 100% y más más bien, él es espectacular porque él siempre se entrena mucho antes de un concierto con la parte de su voz y también físicamente, para dar todo a nivel vocal y es muy enérgico él también, se pasa moviendo todo el rato. Antes que no, prefiero pensar que sí se puede tocar el sol, llegar al cielo antes que cierre. Prefiero pensar que sí se puede. Además de Costa Rica, Panamá, Guatemala y Nicaragua, fueron testigos de la más reciente girada de David Bisbal, Hijos del Mar. Vuelvo con vos al estudio principal. Gracias por ver el video.